Santiago Nieto reconoce que fue ilegal la filtración de la investigación contra Ignacio Mier. El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda Federal, Santiago Nieto, reconoció que hubo filtración ilegal y tergiversación de una carpeta de investigación contra el legislador Ignacio Mier Velasco, señalando que dicha investigación se enfoca en una empresa ligada a Mier Velasco, pero no directamente a él. En una entrevista televisiva, Santiago Nieto detalló que la investigación que se menciona es por el depósito de 97 mil pesos a la cuenta del diputado. Sin embargo, no se trataba de una actividad ilegal. Con un documento firmado por la UIF que a mí me llevó a presentar un escrito que se encuentra en esa carpeta de investigación en el cual digo que Ignacio Mier no tiene relación y que la transferencia, el cheque que se había depositado en su cuenta correspondía a una empresa de la cual es el ex accionista y por tanto no había ninguna irregularidad. El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera declaró que únicamente se había dado curso a una denuncia. Jack incluso dijo que en una reunión con el gobernador del estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, se expuso tal problemática, por lo que tuvo que atenderse como todas las denuncias de este tipo. Ahora, ¿en qué no estaría a favor? Pues en realidad no creo que exista una colisión de servidores públicos, no existe tampoco un tráfico de influencias. Entonces, insisto, sí existe una filtración ilegal de información, una carpeta de investigación que se encuentra en curso y sí hay una tejerización de las cosas porque lo que la UIF investigó nunca investigó a Ignacio Mier. Recibimos una denuncia, como todas las denuncias que recibíamos les dábamos un trámite, se encontró que había algunos elementos, se integró la denuncia y en alguna reunión con el gobernador Barbosa, como la hacíamos con muchos gobernadores, se planteó que existía esa problemática e incluso en un gabinete de judicialización estuvo el tema planteado y se presentó, se dio la vista en un acuerdo con varias instituciones respecto al caso en particular, pero no involucraba en ningún momento a Ignacio Mier. Había, insisto, un cheque de 97 mil pesos relacionado, pero no tenía nada que ver con la actividad ilícita de Ignacio Mier. Santiago Nieto declararía previamente que las denuncias entre Mier y Barbosa son un pleito entre poblanos que no debería impactar a nivel nacional. Por su parte, el diputado federal Ignacio Mier publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en el que celebró las declaraciones de Santiago Nieto asegurando que con ello se están poniendo las cosas en su lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!